Salve María. Hoy vamos a meditar sobre esa magnífica mujer, la Santísima Virgen, cuyo nacimiento celebraremos el próximo 8 de septiembre y la vamos a considerar como la reina de la historia. La historia de la humanidad comenzó en el paraíso terrenal y sabemos que por el pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. En este momento Dios se dirige a la serpiente que había seducido a Eva y a Adán, esa serpiente que era el instrumento del demonio. Y Dios le dice a la serpiente, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tus seguidores, serpiente, y los de ella. Tú tratarás de morderla en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Bueno, este pasaje los teólogos lo llaman como el proto evangelio, es un resumen de la historia de la salvación, de la historia de la humanidad. Es esa lucha que Dios estableció al expulsar a los hombres del paraíso. Esa lucha entre el Dios y la serpiente, pero curioso, él no dice enemistades responderé entre tú y yo, no, y yo Dios, no, sino entre tú y la mujer. La mujer, ¿cuál es la mujer por excelencia? Esa mujer que todavía no existía, evidentemente era la Santísima Virgen, nacería cuatro mil años y tanto después. Pero así como la Virgen fue el instrumento y sería el instrumento para Dios venir al mundo, también Dios quiso que ella fuera el instrumento para él derrotar al demonio en el mundo. ¿Derrotarlo cómo? Convirtiendo a todos los hombres, haciendo fructificar esa redención que lo operó en la cruz, difundiendo la fe católica por todo el orbe y así arrancando de las garras de Lucifer las almas e implantando ese reino espiritual en las almas de los hombres. Y ese triunfo Dios lo va a lograr a través de la Virgen. Y eso nos lo confirma la Virgen en Fátima cuando dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. La Virgen nos lo promete para nuestros días en Fátima. Apareció en 1917. Entonces la respuesta de Dios a este aparente triunfo del demonio y del pecado en nuestros días será esa intervención de la Virgen y ese triunfo de ella sobre el demonio. Y lo va a aplastar con el talón. San Luis María dice, ¿cuál es ese talón de la Virgen? El talón es la parte más humilde del cuerpo. Ese talón son los servidores más humildes de la Virgen. Son los que se rebajan a la condición de esclavos suyos, esclavos de amor. Se consagran como esclavos de amor. Estos esclavos de amor de la Virgen serán su instrumento, su talón para convertir el mundo e implantar ese reino de María y a través de María de Jesús. Pidámosle a ella que cumpla cuanto antes esa promesa y que nos dé la gracia de ser parte de esa legión de esclavos suyos que serán su talón para aplastar al demonio que está imperando en nuestros días. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti lleno de confianza y amor porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el fin de los tiempos derramar sobre mí, pecador, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcance de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Aquí cada uno pone sus intenciones. Tercer día. Tú que te llamaste a ti misma esclava del Señor, tú que te gozaste en tu pequeñez, que te consagraste del todo a ti misma, con todo su ser a la persona y a la obra salvífica de Jesús, haciendo de tu vida no sólo un continuo canto de amor, de alabanza y de gratitud a Dios, sino también un continuo acto de servicio, cooperando así en la redención con humildad y fidelidad. Te suplico que me alcances del Señor, que llena de ese amor, llena de fe, con un corazón humilde y generoso, pueda ejemplo tuyo hacer de mi vida un continuo acto de servicio a su persona, a su misión salvadora, siendo instrumento de salvación en sus manos para otros y para la total y completa instauración de su reino y de la iglesia en el mundo, para que así un día contigo pueda proclamar las grandezas de Dios y cantar por siempre sus misericordias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, hija predilecta del Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre admirable de Dios, hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre admirable de Dios, hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón, para que, guiada, acompañada y defendida por ella, siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella de todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la meditación de mañana en esta novena.